Desde aquel 22 de septiembre del 2021, cuando un incendio arrasó con el mercado San Miguelito de San Salvador, a más de dos años del siniestro, el panorama que se respira en el ambiente navideño para los comerciantes no es tan favorable, ya que la clientela les ha bajado. Antonia dice que le ha tocado que disminuir las ventas de flores para abrir un espacio y colocar adornos navideños para aprovechar la época. Para poder mostrar lo navideño tenemos que quitar lo que mantenemos siempre durante el año, por ejemplo, los arreglos artificiales. O sea, no se puede tener todo, no se puede mostrar todo. Son pocos los puestos que ofrecen los adornos navideños. En el caso de César, vende figuras como nacimientos de diferentes tamaños, chozas, entre otros. Reciente que las ventas es muy poco, pero no pierde la fe que estos días mejoren. ¿Cómo han estado las ventas? Pues ha estado un poco calmado, pero ahí va. Comienza el movimiento un poco. ¿Es quizá un poco complicado porque no hay parqueo, la calle? El problema es que como el parqueo, la gente aquí no camina, hay veces que no saben dónde estamos ubicados, y aún no saben que tenemos este tipo de mercadería. Los pocos puestos que se pueden apreciar en la zona con productos de la época navideña se pueden encontrar luces, venados, flores, para decorar, cabañas, en fin, una variedad y sobre todo un buen precio. ¿Qué es lo que se está vendiendo más? Bueno, ahorita lo que se está vendiendo son las coronas de adviento, las cajitas también porque las ocupan también para adorno, se están vendiendo los venaditos y se están vendiendo las casitas. Los propietarios de los mercados esperan cerrar con el año con buenos números a su favor y a la vez esperar que las obras de construcción del mercado finalicen para el próximo año y poder volver a la normalidad con sus puestos de venta. Este es un informe de Herbert Vázquez.